Dios te bendiga familia un día más en nuestros 21 días de devocional estamos muy emocionados de lo que Dios está haciendo con nosotros algo muy importante que quiero enfatizar es en el ayuno como todos ustedes sabrán estamos en 21 días de ayuno y el ayuno es muy muy importante porque es la clave para que Dios traiga revelación el ayuno nos ayuda a poder acercarnos más a Dios y alejarnos de la carne acercarnos más al espíritu y no controlado por las emociones así que te animo a que sigas con tu ayuno que sigas enfocado en lo que Dios quiere para este 2024 que sigas enfocado en todo lo que Dios ya tiene preparado para este año el ayuno recuérdalo es algo privado y Jesús lo dijo si hacen ayuno no se pinten su cara no hagan nada sino enciérrate en tu cuarto hacen privado que Dios te recompensará en público te voy a invitar que me acompañes a orar para empezar nuestra lectura de hoy señor gracias por este día eres bueno a ti es la gloria a ti es la honra bendecimos este momento de palabra y agradecemos por todo lo que tú eres por lo que nos das en este año bendecimos a esta congregación hermosa y declaramos que el inicio del 2024 va a ser un inicio poderoso en el nombre de Jesús amén quiero que me acompañes ahora a mateo capítulo 3 versículo del 7 al 12 y dice así cuando juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar los enfrentó camada de víboras exclamó quien les advirtió que huyeran de la ira que se acerca demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios no se digan simplemente el uno al otro estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles así es todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios pero pronto viene alguien que es superior a mí tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias él los bautizará con el espíritu santo y con fuego está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero pero quemará la paja en un fuego interminable quiero darte una pequeña revelación en estos minutos que me quedan esto es tan impresionante lo que Mateo nos cuenta y aparece una persona Juan el bautista Juan el bautista si tú lees en en Mateo capítulo 3 el título es Juan el bautista prepara el camino pero ahora quiero que entendamos esta parte que no se está leyendo bien pero fíjate lo que dice Juan dice yo estoy preparando el camino yo estoy haciendo algo fíjate la identidad que Juan el bautista tiene Juan está diciendo yo estoy haciendo lo que la eternidad está diciendo que haga en este momento estoy cumpliendo mi propósito de preparar el camino a alguien se acerca a los religiosos se acerca a los seduceos a ver qué está haciendo Juan en pocas palabras van a criticar los religiosos vienen a criticar la religiosidad viene a hablar la religiosidad viene a criticar pero en ese momento Juan con la identidad del cielo y con una revelación impresionante les dice camada de víboras que están haciendo aquí yo sé sus intenciones no están entendiendo todavía lo que es el reino de Dios ustedes quieren vivir el reino pero no quieren traer el reino al cielo Juan en un momento tiene una revelación importante la pregunta es de dónde Juan saca la revelación de que el que viene delante va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego Mateo capítulo 3 es el tercer capítulo del primer evangelio donde se revela la persona del Espíritu Santo pregunta dónde fue revelado el Espíritu Santo a Juan en qué momento la Biblia dice que Juan vivía en un desierto Juan habitaba en los desiertos y predicaba el evangelio Juan comía langostas Juan comía miel silvestre pero hay una hay un discurso importante que hace Juan y dice yo no soy digno ni siquiera de ser esclavo del que viene yo no soy digno de desatar los calzados yo no soy digno ni siquiera de arrodillarme enfrente de esta persona que es santa que es pura la revelación que Juan el bautista tuvo acerca de Jesús vino del cielo a la tierra te has puesto a pensar cómo Juan entiende la revelación aplica la revelación y vive en la revelación él dice esa persona bajará y cortará a todo lo que no dé fruto las personas están diciendo ay nosotros somos hijos de Abraham y alguien le dice ustedes son hijos de Abraham pero también las piedras pueden dar hijos Abraham pero hay algo y muy importante no importa quién eres sino quién está contigo segundo los religiosos seguían la religión seguían la ley pero no seguían al que creó la ley ellos esperaban un salvador ellos esperaban un mesías pero no estaban entendiendo que Juan el bautista estaba preparando el camino para Jesús esa palabra que se hizo carne como Juan capítulo 1 lo dice él era dios él estaba con dios y él vivía con dios él era en la eternidad él era santo él era puro era esa luz inagotable que bajó a la tierra y se hizo carne Juan el bautista profetizó y escuchó la profecía de los profetas en el antiguo testamento que alguien iba a venir a esta tierra él lo creyó para terminar entiende esto si hay una revelación del cielo en estos 21 días de ayuno creelo profetízalo pero toma acción Juan el bautista tomó acción y dijo voy a preparar el camino de alguien que no conozco pero que mi espíritu lo conoce voy a preparar el camino para alguien que nunca lo he visto en lo terrenal pero en lo espiritual lo conozco lo puedo reconocer y él se llama Jesús él vino con el espíritu santo él vino con el fuego para poder bautizarte a ti a mí y a todas las personas Juan lo dijo yo bautizo en agua por perdón de los pecados pero Jesucristo va a bautizarte a ti y a mí con el espíritu santo y con fuego que en estos 21 días de ayuno el espíritu santo se haga una persona en frente tuya viva contigo te bautice te llene de su fuego y te llene de su gloria espero que este devocional haya sido de bendición y vamos a orar Dios gracias por este día tú eres bueno tú eres magnífico gracias señor porque podemos entender en este capítulo que nosotros vamos a preparar el camino pero nosotros no salvamos a las personas tú salvas a las personas nosotros solamente damos la semilla pero a través de esa semilla tú entras a esas personas con amor con gozo con paz con paciencia con dignidad con bondad con fe con mansedumbre contemplanza con todos los frutos del espíritu tú entras porque el espíritu santo se revela a través de las personas que toman acción cuando hablan gracias padre gracias hijo bendecimos a cada persona que estaba viendo este devocional que haya sido de bendición que la revelación haya caído en su casa y declaramos que el 2024 será un año de bendición de empoderamiento y que el espíritu santo sea entronándose donde él tiene que entronarse en el nombre de jesús amén